Que oscuro está todo. Que oscuro está todo. Que solo me siento. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tranquilo, pibe. Yo te voy a ayudar a salir de acá. ¿Por qué me contacta? ¿Qué hago acá? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si sabías, pero estás atrapado por una secta anti-realidad virtual que no quiere que digas mal la palabra VR y no quiere que la gente se compre su casquito. ¿Entonces estoy secuestrado? ¿Qué puedo hacer para salir de acá, profesor? Por favor, ayúdeme. Esto es muy fácil, pibe. Yo te voy a transferir poderes mentales de manera momentánea para que puedas escapar y luego de eso vas a ser libre otra vez. Bueno, le agradezco mucho, pero puede quedarse conmigo. Puede quedarse por ahí conmigo. Yo ahora lo escucho en mi mente. O sea, usted puede estar conectado conmigo y no irse. Por favor, no me dejes solo. No, es que yo no me puedo quedar porque tengo que ir a la verdulería. Tengo cosas que hacer. ¿A la verdulería? ¿No tiene unos fideos en casa para hacerse, para improvisar y quedarse? No, disculpame, pibe, pero yo no consumo harina, ¿viste? No, Javier, ¿usted también? Es Xavier, pibe, con X. Deme los poderes. ¡Toma! ¡Estaba atrapado! ¡Gracias, profesor Javier! ¡Gracias! ¡Qué grande Javier, eh! ¡Ah, Dios! Bueno, vamos. Dale, cartel. ¿Hola? 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 ¿Qué es esto? Dale, vamos para acá. ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde mierda estoy? ¿Dónde mierda estoy? ¿A dónde me trajeron? ¡Malditos anti-BR! ¡Me trajeron al peor lugar posible! Ok, botón. ¡Qué grande el botón, ¿no? ¿Qué dice? Ok. A ver. Apunto a un objeto. Y... ¡Oh! ¡Tengo poderes! ¡Tengo poderes! ¡Gracias, Javier! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Habilidades! A ver. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Como pueden ver, tengo los dos sistemas de movimiento. Tanto el free movement como el teleport. Por suerte. Por suerte. También tengo Snap Turn. O sea, este juego tiene todos los sistemas de movimiento que debería tener un juego VR. Todo se puede... Y si saco la primera, se caen todas, ¿no? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Oh! 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 ¡No llego! ¡Ahí está! Amigos, les cuento que el juego que estoy jugando en este momento se llama Combat Tested. Y es un juego de HTC Vive que también funciona bajo Oculus Rift y tiene la funcionalidad de darnos la posibilidad de tener nada más y nada menos que poderes telequinéticos. Así también, en este momento, voy a tener unas espadas. Ahí está. Un par de espadas que puedo guardar y sacar cuando las necesite. Lanzar. ¿Ven? Y vuelven a mi mano automáticamente. Pero también, aparte, tengo los poderes telequinéticos de un X-Men. Así que puedo agarrar objetos. ¿Ven? Levantarlos. Moverlos. Pero, aparte de eso, miren esta maravilla. Miren esta maravilla. Esto ya lo me encantó. Miren esto, ¿eh? Miren. Miren. ¡Oh! 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 Miren estas fetas maravillosas que puedo cortar. Miren eso. ¿Ven esto? Ningún juego, en este momento, ningún juego tiene esta particularidad. Ningún juego me permite cortar fetas con una espada. Fetas de lo que sea. De muebles, de bloques, de personas, de todo. Fetas. ¿Ven? Miren. Miren. ¡Oh! Miren esto. Miren esto. Es más. Miren esto, ¿eh? Miren, miren esto cómo funciona. Está cortado, ¿lo ven? Está cortado. Miren esto. Miren. Hice una caja. ¿Ven? Hice una caja. La corté completamente. ¡Oh! ¿Miren esto? Miren esto. Es maravilloso. Eso. Eso es magia. Magia de R. Corto los caños. Listo. ¿Viste? Llamá al plomero ahora, la concha de tu madre. ¡Oh! Oh, qué lindo ese monitor. Tomá. Ahí tenés dos monitores. ¿Querés dos monitores? Tomá dos monitores. ¡Oh! Oh, buenísimo. ¡Oh! ¡Oh! Oh, tres monitores. ¡Oh! Dos sillas. ¿Qué más querés, papá? ¡No me dejes grabar! ¡Hola! ¡Ey! No sabés con quién te metiste, chabón. Mirá. No sabés con quién te metiste ahora. ¡Oh! Mirá, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para vos, Manny! ¡Empanada de chabón! Me dejó una tarjeta, una keycard. ¡Bien! ¡Oh! ¿La tarjeta queda flotando ahí? A ver. Sí, perfecto. Más fácil imposible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Maravilloso. ¡Oh! ¡Oh! Maravilloso. Acá va a haber más chabones. Acá va a haber más chabones. Oye, no hay niña, no hay niña. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre tipo, ¿eh? Por las dudas, ¿no? ¡Uuuh! 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 Uy, ¿esto? A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Absorbo poderes! ¡No! ¡Sin una mano no podés! ¡Miren! ¡Carajo! ¡Miren esto! ¡Miren esta mierda! ¡Qué bueno que estaría este juego si tuviera los efectos a full, ¿no? Si tuviera tipo máximo de gráficos en destrucción. Intestinos pegando, ¿no? ¡Anda, le cortás así y ves los intestinos por dentro y todo! ¡Mira qué es esto! ¡Mira qué es esto! ¡Híjole! ¡Dame algo! ¿Te me ha ganado? ¿Se puede cerrar con esto o no? ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Uuu! ¡Oh! ¡Correte! ¡Correte! ¡Y correte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame más! ¡Dame más! con una mano sola puedo? no, las dos manos, estas manos están cargadas de energía, una sola no, para arriba, a ver, muy bueno esto, todo afuera, todo afuera, todo, todo, vamos, 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 afuera, ¿e qué te hayas ah 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 o 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 para mí que por ahí va a aparecer un guachín ahora o 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 cortamos el suministro o o o a ver eso a ver esto a vistos esto es interesante ven este objeto que tengo en la mano en este momento es mucho más pesado que los objetos que estuve manejando entonces se mueve más lento Lo cual tiene mucho sentido Hace que sea mucho más realista El sistema de movilidad Tanto la velocidad con la que lo muevo Lo puedo lanzar igual Lo que sea, pero no se mueve Este lo agarro y lo muevo Y este no tanto, es más difícil Es más pesado Continuemos Acá se va a armar una goma Venía guachín Vos también venís ¿Están todos contentos? Listo Vengan, vengan No, así A ver No, así ¡Suscríbete! 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 No me van a dejar escapar, ¿no? ¿Qué? ¿Ya está? Profesor Javier, si está ahí escuchándome En este momento, sepa que acabo de escapar De la mitad del recorrido De este maldito lugar en el cual me tienen atrapado Pero voy a dejar un mensaje aquí Nadie se mete conmigo Está todo muerto igual, nadie me escucha, ¿no? Pero al carajo, al carajo con vos Hijo de puta Qué maravilla Bueno, hasta aquí llegué con este gameplay Este juego increíble donde podemos tener poderes Esta es la primera parte del video Y en la segunda parte voy a terminar el juego Estoy tratando de escapar de estas instalaciones En las cuales me tienen prisionero No tengo idea por qué Pero el profesor Javier cree que es porque Tengo alguna clase de capacidad especial Así que voy a intentar seguir jugando Y lograr escapar de aquí Pero antes de irme Les voy a dejar unas impresiones acerca De lo que me parece este juego Y su formato Les cuento un poquito Gráficamente Gráficamente se ve mejor en el monitor Que adentro del Oculus Esa es la realidad Gráficamente por ahí le faltaría algo Hay algo que no me agrada en la visual Pero tampoco es mala Es un estilo particular Iluminación más o menos está bien hecha Tiene ciertos detalles Qué sé yo No sé cómo explicarles Podría estar mejor hecho ¿Ok? Obviamente los modelos estos De los personajes Obviamente podrían estar mejor logrados Pero bueno, es lo que hay Tampoco se puede poner tripas saliendo a todo por ahora Pero ya se va a poder No se preocupen Ya pronto vamos a poder Ahora hablemos sobre la jugabilidad De Combat Tested Realmente es el fuerte de este juego La jugabilidad de Combat Tested es todo Es esta facilidad de mover objetos con las manos Muy fácilmente Que nos permite la realidad virtual Y unos controles como los Touch O los controles de HTC Vive O los de un casco de Mixer Reality Compatible con todo Es una facilidad muy interesante Ese es el principal fuerte de este juego La jugabilidad Es muy entretenido Tenés espadas Tenés poderes A medida que avanzás Va a haber más poderes A medida que yo avance en el juego Va a haber algunas capacidades Y skills nuevas Que voy a ir aprendiendo Y después veremos De qué se trata Y cuál es el final Pero por ahora Digamos que en cuanto a jugabilidad Y todos los sistemas Realmente es muy bueno Les había mostrado antes Este detalle muy interesante Que es que poder cortar fetas De modelos 3D Es bastante interesante Miren Fetas bastante finas Miren esto Miren esto Esto es buenísimo Esto es buenísimo A todo lo envuelven unas partículas Y si uno quiere Y todavía no entendí bien Cuál es la funcionalidad Pero si uno quiere Puede dejar suspendido Por unos segundos El objeto Creo que tal vez Podría ser la idea De que bueno Lo suspendo Saco la espada Y lo corto cuando baja Eso podría ser De alguna manera El concepto Pero miren Agarro una persona La detengo Saco la espada Y la corto cuando viene Y fíjense Que funciona realmente bien Así que bueno Si quieren probar Combat Tested Lo pueden encontrar En SteamVR Búsquenlo por Steam Combat Tested Es un juego bastante genial Tiene muchos niveles Vean que yo estoy En este momento En el nivel 15 Pero esto tiene Hasta el nivel Menos 1 Obviamente Yo voy a tener que escapar De este lugar Así que bueno Eso es todo por ahora Amigos Espero que les haya gustado No se olviden De suscribirse al canal Es muy importante Para que el canal Siga creciendo Dejen un like Si les gustó el video Por supuesto Eso también es importantísimo Suscríbanse Y si tienen alguien Recomienden el canal Así que bueno Nos vemos en el próximo video De Freeviar Gente Hasta luego